deja la sal y se vuelve a cerrar en la hoja. Y de esa manera después, con el viento y cuando llueve, las hojas lavan esa sal, el viento o la asco, en el caso del agua, de la lluvia, y la sal se va excretando por las hojas, se va excretando de la planta. En este caso generalmente son tricomas que a veces no secretan nada, forman parte de ese epidermis, disminuye un poco la erosión o la fricción que el viento puede generar sobre la hoja y de esa manera disminuye la pérdida de agua. Pero, digamos, uno así como ve la hoja y no puede saber qué secreta, si no hace un estudio de esa hoja, o qué sustancia secreta, o cómo funciona esa glándula o ese tricoma. Bueno, nos conformamos con ver qué están y en todo caso, si uno está interesado, después se hace un estudio más detallado de esos tricomas. Bueno, esto sería epidermis entonces en corte transversal. La otra sería la vista superficial, que es semejante a lo que hemos, discúlpenme, pero lo voy a tener que hacer allá arriba para no borrar. Voy a hacer epidermis. Sara, antes de borrar están pidiendo otra foto de ese pizarrón. Bien, sí, sí. Epidermis, pero ahora lo vamos a hacer en vista superficial, que es la vista aérea de la epidermis. Esa vista superficial es verde. Este epidermis desde allá arriba. Entonces vamos a hacer exactamente la misma epidermis. Con un estoma, supongamos que sea un estoma de dicotireonia. Yo sé que la forma de la célula oclusiva es arriñonada. Que el estoma está formado siempre por dos células oclusivas. Y en el medio queda el estoma, el opíodo, perdón, el poro o opíodo. Y en este caso yo no me daba cuenta que eran células acompañantes, porque no lo puedo ver en corte transversal, pero en la vista superficial sí. Entonces voy a hacer, por ejemplo, que tiene dos células acompañantes de esta forma. Y el resto de las células que están en ese estoma, vamos a hacerlo así, son las células típicas. que forman parte de ese epidermis que no tienen ninguna forma en particular. Fíjense que ahí está claro que estas dos son células acompañantes. Si quieren, las puedo dibujar de otro color. ¿Por qué? Porque me doy cuenta las que están totalmente relacionadas con las células oclusivas de los estomas. Es como que su forma y su ubicación es distinta al resto de las típicas que no tienen una forma especial ni una ubicación especial. Están como desordenadas. Siempre que yo vea, pueden ser dos, pueden ser tres, o pueden ser muchas, células acompañantes que están de una manera ordenada alrededor del estoma y que a su vez ese patrón se repite en todos los estomas, quiere decir que esas células son acompañantes. El resto son células típicas. Esto sería, ¿qué nombres tengo que poner acá? Bueno, acá tengo que poner células típicas, que es la que no es especializada. Acá tengo que poner células oclusivas de los estomas y tengo que poner el hostígolo que forma parte de ese estoma y tengo que poner el nombre de las células acompañantes. Ahorita, ¿sí? Acordate de hablar de ahí de los cloroplastos. ¿En la epidermis? Exacto. Bueno, en general la epidermis no posee cloroplastos. Puede llegar a tener en el caso de las células oclusivas. En general estoy hablando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la epidermis corresponde a una planta que sea una planta acuática? En este caso, sí, la epidermis es la que posee los cloroplastos porque las plantas acuáticas son muy sencillas, las hojas prácticamente son dos epidermis juntas y no hay más, no hay nada en el medio, que eso vamos a verlo un poco más en hoja. Entonces, esa epidermis es la que produce la fotosíntesis. ¿Quién es el encargado de hacer fotosíntesis? Es clorénquima, que es el que está por debajo de la epidermis. Entonces, en la epidermis es muy escasa la presencia de cloroplastos, pueden estar solamente en las células oclusivas en algunos casos. ¿Por qué? Porque la función del epidermis no es hacer fotosíntesis, sino que la función que tiene la epidermis es de proteger a toda la planta, es el intercambio gaseoso a través de los estomas, que eso está ligado al proceso de fotosíntesis. Como les decía recién, en el caso que haya que secretar algo, también es esa función secreción de variantes células, como pueden ser los tricomas, las glándulas, o absorber, en el caso de los tricomas que están en la raíz, en las puntitas de las raíces donde están los pelos absorbentes, ahí la función de esos tricomas que son epidérmicos es absorber, pero no es la función de la epidermis hacer fotosíntesis, por eso es escasa la presencia de cloroplastos, mientras que en la hoja esa función la va a cumplir el cloroplastoma. Bueno, con silema, no sé, me parece que estaría bueno darlo recién la semana que viene a cómo dibujamos el silema, porque todavía no hemos visto nada del silema. Sí, Sara, me parece bien. Lo único que le agregaría es cómo se dibujarían las esclereidas en el caso de que la esclerenquima esté formada por esclereidas y no por fibras. Bien, en el corte transversal. ¿Qué pasa? Con respecto a las esclereidas tenemos distintas formas, recordamos, las fraciasclereidas, las macroesclereidas, las osteoesclereidas y, me está faltando una, las astro, las fracias, y las osteoesclereidas. Las osteoesclereidas. ¿Osteo? Y me quedan una. No, las fracias, las macro, las astro y las osteoesclereidas. En el caso de que sea una brachieesclereida, la voy a ver así. El lumen celular, la pared, bien exageradamente grande, inclusive, esa pared, yo puedo ver distintas deposiciones que puede, o sea, las distintas capas de esa pared que se fue formando. Eso en el atlas hay unas fotos muy bonitas. Por supuesto que no hay espacio intercelular entre ellas, son bien grandes, coincide perfectamente una pared con otra, el lumen y las deposiciones de esa pared. Además, las esclereidas tienen como conexión intercelular de esa pared secundaria las puntuaciones puntuaciones simples. Entonces, ¿qué veo? Veo como panales que atraviesan esa pared celular. en este caso de las brachias clareidas que son en una forma más redondeada, puedo verlas así porque aparte su pared es bien gruesa. Y acá les tengo que poner el nombre del lumen celular porque son células muertas a la madurez, todas las células que son muertas a la madurez que ahora les voy a explicar algo, hablo del lumen celular y el resto le pongo pared celular. Yo acá lo arrebio porque tengo el pizarrón lleno de cosas pero ustedes le ponen el nombre de pared celular. y esto es una puntuación simple. ¿Yo cómo me doy cuenta que eso es una puntuación simple? Porque tuve que haber estudiado primero que las esclereras tienen pared secundaria muy gruesa, lignificada, dura y la conexión celular es una puntuación simple, si no, no me puedo dar cuenta. Las otras, estas son brachiesclereras. El resto como son las hostios, las astros y las macroesclereras en general en corte transversal se ven de esta forma. O sea que en este caso yo no podría diferenciarlas demasiado de una fibra. ¿Y qué pasa si no las puedo diferenciar? No hay problema porque pertenecen al mismo tejido. Entonces ¿qué digo? ¿cuál es la diferencia? Si las fibras son largas y las esclereras son cortas y con formas variadas. Bueno, si es así, si me doy cuenta, esto es una brachiesclerera. Los otros tipos no me voy a dar cuenta, no los voy a poder diferenciar con respecto a una fibra. No me hago demasiado problema, le pongo fibra o le pongo esclerenquima y yo ya sé que la esclerenquima está formada por fibras y esclerenquimas y de esa forma soluciono el problema. Lo que quería decirles antes que me olvide es que es esto de viva o muerta la madurez. No puedo poner célula viva o célula muerta. Es necesario que yo ponga las características psicológicas a la madurez. ¿Por qué? Porque vivas todas las células cuando se forman, cuando se diferencian a partir del meristema están vivas. sino no podrían seguir ese proceso de diferenciación. Crecer, madurar todos sus componentes que están en el citoplasma, el núcleo, la deposición de la pared primaria, secundaria, lo que tenga. Es necesario que esté viva. Lo que ocurre es que algunas cuando llegan a determinado momento de su diferenciación que ya están en condiciones de comenzar a cumplir con la función que tienen, de acuerdo al tejido que sea, mueren. En el caso de la esclerénquima, que de estos es el único tejido hasta acá que tiene células muertas, uno dice ¿cómo puede ser que cumpla la función dentro de la planta si está muerta? Bueno, justamente porque su función es sostén en el caso de la esclerénquima. Entonces, con que la pared esté intacta que es la que le da la función al tejido, suficiente. La parte interna si está muerta no hay problema, digamos, no le hace porque ese tejido tiene como función el sostén de la planta. Entonces, la función está ligada a la pared y la pared es bastante gruesa y está intacta. Bueno, creo que está y no me olvide de nada. Si hay alguna pregunta, si no, Juancito, le cedo el lugar para que él haga su... lo que había preparado. ¿Hay preguntas? No, no veo ninguna en el chat y veo que nadie... Bueno. ...ciende el micrófono. ¿Le podemos dar lugar a Juan, entonces? Bueno. ¿Juan estás o te fuiste? Ahí está, Juancita. No, más que todo yo había preparado unas fotos que para que vayan viendo, para que puedan ver los diferentes tipos de células y los diferentes tipos de tejido, cómo los podían diferenciar. Ahí voy. ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué no estás picando? ¿Eh? ¿Chara? Sí. ¿Recordá de sacarle foto al pizarrón? Ah, sí, sí. Menos mal que me dijiste porque ya me senté con el mate y no le sacaba la foto. Bien. y sobre todo también para que más o menos ya se empiecen a manejar dentro de lo que es el atlas. Como vimos tejidos, vamos a ir analizando cada uno de los tejidos. Vamos a empezar con lo que dijo Sara de las conexiones. Si nosotros vamos, vamos. y observamos estos tipos de células, esto sería un corte longitudinal porque podemos ver el largo de las células. Fíjense que acá por ejemplo vamos a ver una placa perforada, bueno, después vamos a ver bien en cuando veamos floema. Nosotros vamos a acá observamos fíjense que son todos cortes transversales, o sea, vemos las células desde arriba. Acá por ejemplo son cortes longitudinales, acá por ejemplo fibras, en este caso una traqueida o una puntuación areolada, ¿sí? Acá también vemos puntuaciones areoladas, fíjense que había buscado una imagen de una puntuación simple, acá, fíjense como decía Sara que generalmente para ver las formas de las células, en este caso de las fibras, utilizamos los que son macerados. Cuando hablamos de epidermis, que como dijo Sara tenemos dos tipos de vista, tenemos una vista superficial y podemos ver el corte tangencial, vamos a buscar primero una vista superficial y después vamos a ir viendo cortes transversales para acá, por ejemplo, podemos ver una vista superficial, vemos las células oclusivas, el octíolo con las células acompañantes y el resto que son células epidermicas típicas. si nosotros vamos ahora a un corte transversal, fíjense que nosotros lo que vemos es una cutícula por encima del epidermis y una hilera de células que es lo que determina que es la epidermis, en este caso vemos todas células típicas, en esta imagen por ejemplo acá vemos un estoma en este corte transversal con su cámara subestomática acá podemos ver otro estoma acá en esta imagen por ejemplo podemos ver lo que es un tricoma unicelular hay un tricoma glandular acá por ejemplo acá podemos ver un tricoma glandular que como decía Sara generalmente tiene esa forma globosa acá también otro tricoma glandular acá también se pueden observar tricomas glandulares acá por ejemplo en este caso sería un tricoma no glandular fíjense como termina en punta esto en el caso de Dico en el caso de les quiero mostrar una foto de una vista superficial en monocotiledonia gramínea y no gramínea mientras Juan va buscando una de las cositas que me olvidé era recordarles que nunca pierdan los grupos de plantas porque hay tejidos donde por ejemplo el parénchima puede estar en todos los grupos de plantas todos los dependiendo por supuesto de la función pero un parénchima común un parénchima con reserva de almidón de pigmento puede estar en cualquier grupo de plantas pero en cambio en epidermis uno tiene que tener en cuenta si hablo de una dicotiledonia si hablo de una mono no gramínea se hablo de una gramínea lo mismo va a ser para el colénchima que en general no está en las monocotiledonias y bueno y el esclerénchima si está en todas en todos los grupos si observamos acá en esta imagen esta es de una monocotiledonia gramínea fíjense que la forma de las células oclusivas es diferente y que las células epidérmicas típicas están alineadas en el caso de las dicotiledonias estaban todas desordenadas fíjense que están todas bien ordenaditas acá podemos ver bueno las células oclusivas el hostíbulo en el centro y dos células acompañantes este es el caso de una monocotiledonia gramínea en el caso de las monocotiledonias no gramíneas fíjense que las células oclusivas también tienen forma arriñonada igual que las dicotiledonias la diferencia con las dicotiledonias es que acá también las células típicas están ordenadas ¿a qué creen que se puede ver que estén así ordenadas? que tiene pared secundaria no ¿tiene epidermis pared secundaria? ¿cómo es la hoja? ¿cómo es la hoja? ¿cómo es la hoja? ¿cómo es la hoja? Nico Castro dice por las nervaduras muy bien ahí está muy bien porque las monocotiledonias tienen una venación paralela por eso las células típicas están todas alineadas ¿sí? bueno acá también poseen dos células oclusivas el osteo y en este caso posee dos células acompañantes ¿no? profe una pregunta ¿entonces las nervaduras van a determinar cómo van a estar ordenadas esa herida de células? los estomas ¿sí? los estomas ¿sí? ah bueno muchas gracias si volvemos por ejemplo al caso de la dicotiledonias fíjense que las células típicas no están ordenadas y los estomas no están alineados sino que están más desordenados porque proviene de una evenación reticular ¿sí? ahora más para acá tenemos otros tipos de tricoma todas estas imágenes chicos estas que tienen el nombre acá están en el atlas las pueden encontrar acá tenemos un tricoma glandular un tricoma no glandular fíjense como está compuesto con el epidermis un tricoma glandular con la cutícula acá hay un idioblasto con un cristal adentro tricomas bicelulares compuesto por dos células células buliformes son ese tipo de células especializadas que podíamos encontrar en la cutícula en esta imagen podemos ver un tricoma unicelular con una célula como decía Sara fíjense la forma que tiene el paréntema son células más o menos redondeadas fíjense que la pared es muy finita porque tienen solamente pared primaria acá hay otra imagen también de paréntema fíjense las paredes